Si me preguntan... Ni una palabra. Es estúpido dividir la ciudad por algo tan ridículo como la clave. Es como si mamá y tú se separaran cada vez que pelean. Hija, sabes que tu madre y yo solo permanecemos juntos por mi carrera política. ¡Eso no es cierto! ¡Sonrisa! Eso nos ayudará en los barrios.